Muy buenos días, estimado Raúl Morales, me da gusto saludarte y de igual manera me da gusto tener comunicación con el auditorio de Irradia Noticias Morelos. ¿Tiene en México un gobierno autoritario rumbo al Estado totalitario? Se han escrito miles y miles de cuartillas y efectuado múltiples estudios científicos con respecto al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y se concluye en que el presidente de la República, a tres años de haber tomado posesión de su cargo, continúa en campaña preelectoral, utilizando a diario las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional para cumplir con una agenda propagandística. Lo que todos los días se repite en el Salón Tesorería de ese inmueble no es ningún ejercicio para la rendición de cuentas, no, 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 ni tampoco informa a la ciudadanía sobre la marcha de la administración pública federal, no, no, no. Las conferencias de prensa mañaneras y su narrativa en realidad representan escenarios de propaganda cuyo objetivo fundamental es sentar las bases de un gobierno autoritario con quintes totalitarios. A estas alturas del gobierno ya nadie se sorprende frente al discurso, frente a las ocurrencias y expresiones beligerantes del presidente, quien no ha dejado de culpar de sus dislates a los gobiernos anteriores, a ciertas instituciones, verbigracia al Instituto Nacional Electoral y a la prensa nacional que hoy por hoy está convertida en contrapeso del político tabasqueño. He escrito varias columnas estableciendo la diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo, aunque cabe subrayar que México tiene un presidente con rasgos de ambos sistemas de gobierno. Hoy quiero repetir estas reflexiones en torno al totalitarismo y al autoritarismo. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. Es un régimen, o sea, no es una ideología política per se, en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa la encarcelación, represión o la muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. El totalitarismo se caracteriza por la gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división o separación de poderes del Estado, por eso se llama Estado totalitario, la falta de derechos individuales, de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección de culto y de educación, prácticas sometidas al régimen de turno, el abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social, la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información de los medios de comunicación que no provenga del Estado, el control y el manejo de la economía por parte del Estado que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación y la adopción de ideales políticos ya sea de izquierda o de derecha para ejercer el régimen totalitario. No existe todavía el régimen totalitario, pero el autoritarismo y el totalitarismo parecen conceptos similares, pero hay algunas diferencias, sin embargo, chequen cómo anda México. Características de los regímenes autoritarios. El autoritarismo es un régimen en el que una sola persona establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría en lugar de basarse en una ideología a través de un partido político. No hay inclusión. Las principales características en los regímenes autoritarios son los intereses de una minoría. El régimen autoritario carece de una ideología oficial fuerte y persigue los intereses de un líder o de sectores económicos minoritarios que tienen el poder y ejercen el control político y económico. El control de los medios de comunicación. Esto se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión son controlados por el gobierno o impugnados a fin de enaltecer la figura de su líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. ¿Les suena conocido esto? El objetivo es convencer a la población a través de la reiteración de la propaganda política. Fuerte presencia militar, verbigracia a la Guardia Nacional que entra en todo y para todo, hasta para desviar el tránsito. Se refiere a la intensa actividad militar que hay en las calles, en instituciones educativas y en hospitales, ahora hasta los quiere meter a repartir gas con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza y para infundir el miedo entre los ciudadanos. En ciertas ocasiones, el ejército interviene en el proceso y decisiones políticas. Manipulación arbitraria de la constitución. ¿Les suena conocido esto? Se refiere a las modificaciones y a los cambios de la constitución, la ley fundamental del Estado mexicano con el objetivo, con el objetivo de perpetuarse en el poder. No tienen cuenta las prioridades del pueblo ni los derechos humanos. Cualquier cosa que se diga al respecto que el pueblo manda, que el pueblo, quien sabe qué es el pueblo, que el pueblo, todo esto es pura demagogia, puro populismo. La prensa nacional ha publicado infinidad de casos en que López Obrador demuestra su talante autoritario, demuestra su talante autoritario y deseoso de disponer de un Estado totalitario, soportando sobre todo, soportado, perdón, soportado sobre todo por el ejército. Sin embargo, hasta ahora no se observan los suficientes contrapesos que pudieran frenar esta tendencia. Vamos a ver qué sucede, señoras y señores, en los años por venir, no, en los meses por venir, y aquí lo vamos a comentar en el espacio de Teodoro Rentería. Saludos a todos este ombligo de semana.